Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista Líder Buenos Días América Latina. Como cada día traemos invitados que traigan ayuda, beneficio a la población hondureña o una información que sea para ayudar a muchos. Y en este día nos acompañan nuestros amigos de participación ciudadana, un ente de la Municipalidad de San Pedro Sula. Ahora nos encontramos aquí con el ingeniero Alberto Marín, con él vamos a conversar y también con algunos voluntarios que ha traído en este día. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, amigo Wander. Muchísimas gracias por invitarnos a este muy visto programa de Despierta América Latina. Buenos días. Buenos días a América Latina. Al final lo que necesitamos es despertar el ánimo. Yo creo que ese fue el propósito. Bien, sé que también anda con algunos voluntarios y le voy a decir a los chicos que me le den el micrófono a la dama, que la dama va a un primero aunque sea en el juego de ajedrez. ¿Verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenos días, gracias por invitarme a un programa. Ok. Quiero que me digan su nombre y lo que hacen en participación ciudadana. Bueno, mi nombre es Sharon Arauz y hacemos miles de funciones en participación ciudadana. Ok. Entonces, ¿el chico era ya? Sí, muy buenos días, Wander. Muchas gracias por invitarnos, ¿verdad?, aquí al espacio. Muchas gracias por cubrir este tipo de noticias, ¿verdad?, que son muy importantes para la ciudad. ¿Verdad? Pues somos voluntarios, participamos en la dirección de participación ciudadana en diversas funciones, ¿verdad? Estamos siempre involucrados en una cuestión, en muchos eventos, ¿verdad?, de los que se están dando día a día. La oficina está trabajando mucho, ¿verdad?, y estamos muy alegres de estar ahí trabajando en esta ciudad que tanto queremos. ¿Y qué dice Ben? Ben es que tú te llamas, ¿verdad? Cristo Muñoz. Ah, yo creí que era Ben porque casi me rompe la mano cuando me la dio. Y ahí, este es uno de los cuatro fantásticos. Mucha fuerza. ¿Verdad que sí? Cuando me dio la mano, digo yo, oye, ya casi me la rompe. Este es Ben, el de los cuatro fantásticos, el que se vuelve piedra. Entonces, ¿cómo estás? Excelente, gracias por la invitación aquí en Buenos Aires a América Latina. Mi nombre es Cristo Muñoz y somos un equipo multipacético. O sea, que usted tiene una gente aquí que hace de todo, todo lo que pasa. Lo que ocurre es que el tema de participación ciudadana es bien completo, es integral, es multidisciplinario. Exacto. La participación ciudadana es el mecanismo con el cual las instituciones de gobierno tienen acercamiento a las comunidades. Y es a través de participación ciudadana que los grupos organizados de vecinos, ciudadanos comunes, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas privadas, se acercan también a la comuna para gestionar proyectos de beneficio común. Exacto. Participación ciudadana es el mecanismo por el cual hacemos participativo cualquier proyecto, cualquier decisión. Y de hecho, el día sábado recién pasado tuvimos el primer cabildo abierto de San Pedro Sula, de la nueva administración que dirige el ingeniero Armando Calidonio. Fue un extraordinario evento donde se reunieron más de 500 personas de diferentes gremios, grupos sociales, organizaciones comunitarias, iglesias, cuerpos...